Dime por qué me tiras piedras al amor Camino único como extraerme de tu piel ¿Qué me produce? ¿Qué es pues de Dios? Soy tu chora mujer ¿Qué tal que está yendo con él? Yo sé que es ir a Pero me odieras a sentir si no es todo o que es ir a Dime por qué me produce ¡Revy Produce! Ponte a volví, volví Ponte el pelo y el rico como te gusta a ti Ponte el patrita y te la saco como lo hace a ti Te amótótela y pa' ti lo querría pa' ti ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!